¿Se te antoja una pizza? Aquí te damos la dirección. La Casa de la Pizza, la mejor pizza hecha para ti. Date un gusto con nuestras diferentes especialidades, con la verdadera receta de casa. Servidas al instante, crujientes, llenas de sabor y calidad. No puedes dejar de probarlas para disfrutarla con la familia y los amigos. Delivery al 934-9217-78 o al 053-79-9271. Cumplimos con todos los protocolos sanitarios. Pizzería La Casa de la Pizza, mmm, irresistible y deliciosa. Ah, y para acompañar, pan al ajo y tu chicha morada, completamente gratis. Llámanos al 934-9217-78 o al 053-79-9271. ¡Suscríbete al canal!